Mediante un diálogo amistoso, el gobierno municipal logró consertar entre el propietario de elegido La Sandía y la empresa de ferrocarriles Kansas City, México, la firma de un convenio de transacción para la construcción de una línea auxiliar paralela a la línea B. Operamos como mediadores para destrabar un asunto legal que existía entre ambas partes, derivado de un amparo promovido por el elegido en contra de las distintas autoridades, entre ellas Kansas City y México, por un derecho de vía, dicho en otras palabras, nos va a permitir construir la segunda vía de Kansas City a la altura donde está la pulga de los rieles sin afectar a la gente que está ahí, porque también fue uno de mis compromisos con ellos no mandarlos a reubicar algún predio privado o escondido o no, simple y sencillamente nada más el compromiso con ellos fue, dame oportunidad, no más muévete tantito, dame oportunidad para que Kansas City termine de construir los 924 metros que le faltan y esto nos va a permitir a la ciudad de que pasemos de 11, 12 trenes diarios que cruzan, que es el tráfico que tenemos, a poder llegar a tener 20, 22 o quizá 24.